más, de qué más he estado hablando, ha llegado el momento en que de mi opinión alrededor de dos nuevos sencillos que salieron de rock en español, de dos bandas consagradas, que luego eso no significa que en automático sus nuevos sencillos vayan a ser un trancaso. Voy a hablar de el nuevo sencillo de Molotov, obviamente su gran sencillo de No Olvidamos, y el nuevo sencillo de Babasónicos que se llama Bye Bye. ¿Qué puedo decir de estos dos sencillos? Me gustaron un chingo, los dos en una por cuestiones muy diferentes, pero me encantó lo nuevo tanto de Molotov como de Babasónicos. Vamos a hablar de Molotov, no olvidamos, por fin, por fin tenemos a este Molotov de regreso, este Molotov con mensaje, pero no nada más con mensaje, sino también con una crítica directa, con una crítica completamente política a todo el recorrido que hemos vivido, toda una generación que pues nos tocó, bueno, ellos se van desde antes de que naciéramos nosotros, pero se van con todo este recorrido de presidentes, hasta acabar con el actual, y dices a todos, a todos tienen ahí un tantito, y pues en todas estas críticas, como siempre, con una creatividad bien chingona, y con una razón que tienen las letras, ¿no? Entonces creo que en los últimos años habíamos visto a un Molotov que había estado rozando, o no rozando, sino jugando ya y con ellos, con toda esta cuestión mercadológica, con toda esta cuestión comercial, con toda esta cuestión de marcas muy importantes, y entonces eso le había quitado, aunque siempre han sido bien chingones músicos, pero sí se le había quitado un poquito esa crítica a lo que estaba sucediendo, que fue el Molotov con el que crecimos. Pues están de regreso, cabrón, están de regreso, y además me gusta el ritmo de No Olvidamos, es un ritmo como medio hipnótico, porque no es tan rápido que levante la mano No olvidamos. Está padre, está como como un mood, como muy pegajoso, me gustó mucho el sencillo, creo que es un sencillo que le va a ir mejor que a sus últimos seis sencillos, cabrón, así de fácil, o sea, creo que Molotov sacó un este, un sencillo que va a ser, va a trascender a diferencia de lo mejor ánimo delincuencia y algunas otras sencillos que no, o sea, que no trascendieron, tuvieron su público, pero no llegaron a trascender como esos grandes sencillos de Molotov, creo que este de No Olvidamos sí va a poder trascender, dice arriba Molotov, chinga, awesome, no olvidamos, aquí se lo recordamos, sí, sí, no olvidamos, ni olvidaremos, dice que levante la mano si alguno de estos te ha ayudado, ya están ahí cantando, dice Molotov contestatario ha vuelto, güey, dice Molotov le tiró súper duro a algunos que ya fueron y al actual le aventó harto sarcasmo, sí, sí, por supuesto, a todos, a todos, a todos, al puro estilo de Molotov, ¿no? Dice, yo ya no le creo nada a Molotov, estás en todo tu derecho, Axel Atero, ya no creele a nada a Molotov, ellos están en todo su derecho de seguir sacando estas canciones contestatarias y que mucha gente sí le crea, ¿no? Entiendo tu perspectiva que en algún momento hicieron, pero las letras es lo que trasciende, entonces me gustó, dice Molotov banda necesaria en estos tiempos, letras necesarias en estos tiempos, ¿eh? Molotov ya tiene la receta, empezaron con Gimme the Power, se vieron con Frijolero y ahora con este nuevo tienen un patrón que repiten cada diez años, pues interesante, pues qué buen patrón, Gimme the Power, Ultratrancazo, Frijolero, Ultratrancazo, y este creo que le va a ir bien, dice, me gustó la nueva canción, mezcla sonidos del agua maldita con los de Dance and Dance Denso en sus partes más tranquilas, esperamos si viene un nuevo álbum, sigue con esos tintes agresores, dice, hoy escuché, no olvidamos y la neta nos recordaron lo único que nos une como mexicanos, dice, se extraña ese Molotov con crítica política, ya tenía rato que no me estaban gustando lo que hacían, dice, Lagunas Metales fue un muy buen sencillo mencionando un chingo de banda, sí, pero no tuvo el el reconocimiento mainstream, para nada, para nada, no, no, Lagunas Metales a mí me gustaba precisamente porque se me hacía como creativo, pero no alcanzó a tener los niveles de éxito de los sencillos de de Molotov, dice, la banda más pinche sobrevalorada del rock mexicano, y no, no, espérate, don Rakero, pero bueno, aquí ya saben que se respetan las opiniones de todos, dice, la generación de cristal no tardará en cancelar la canción a Molotov, cuánto apuesta, no creo, eh, no creo, y si llega a ser, no, me queda claro que no va a ser por la generación de cristal, que yo siempre he estado en contra de ese término de generación de cristal, como si fuera una cuestión de edad, sin una cuestión de actitud, la que tenemos en la actualidad, ya sean los de quince, como los de cuarenta y los de cincuenta, de ofendernos por todo, güey, no creo que tenga tanto que ver con una cuestión de 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 generacional, ¿no? Dice, Molotov me recuerda a Race Against the Machine, no la he escuchado, pero ahorita que termine la transmisión lo escucho, una buena canción con la que uno se identifica con las cagadas de sus gobernantes de toda Latinoamérica, Molotov siempre rifado, güey, no escucho la canción, pero después de que termine la transmisión lo voy a hacer, dice, ya era necesario ese resurgimiento reflexivo musical, sí, que urge que nos pongan a pensar un poquito las, la música actual, que nos ponga ahí a a cuestionarnos, no, no, nada más a vamos a festejar y no, no, también un poquito cuestionarnos, dice no sabía de un nuevo sencillo, tendrías que que escucharla, chequenlo, chequenlo, no olvidamos nuevo sencillo de Molotov, me gustó y me gustó bastante, y nos vamos con otro nuevo sencillo alrededor de el rock en español, y nos vamos hasta Argentina con Babasónicos, con su sencillo de Bye Bye, también, también me gustó por cuestiones diferentes, este se me hace más allá de la letra que siempre es como esta medio burla o bastante burla estos estereotipos que luego pueden tener los vatos en el caso de Bye Bye con este güey que este les baja la luna y las estrellas y luego les dice Bye Bye, me gustó mucho la música y me gustó mucho el hook del coro, creo que en la actualidad y lo he venido platicando, los coros son muy importantes y luego se olvidan de repente y a Babasónicos no se le olvidó y hace un muy buen coro, un coro que pegajoso, que era necesario también, y acabé también con un muy buen sabor de boca, el video en una cuestión animada, como ya saben Adrián dárgelos con estas letras, que algunas personas si lo toman como literal pueden decir, no, ¿qué es este mensaje? Dices, no, al contrario, es una burla y una crítica, ¿no? Entonces, Babasónicos, alguien que también he tenido la oportunidad de entrevistar un chingo de veces, así como Molotov, y puedo decir que somos compas, o sea, casi no nos vemos, pero cuando nos vemos, nos saludamos con un chingo de gusto, tanto a los integrantes de Molotov, como a los integrantes de Babasónicos, así que, pues en lo personal, yo festejo de sobremanera estos dos sencillos, chéquenlos, creo que les pueden gustar por ahí, dice, hay personas que se ofenden por cosas ridículas, dice, no la he escuchado, voy a buscarla, dice, dos, unos que sonarán en TikTok con cosas que pasan en Latinoamérica, sí, sí, no, me queda claro que la canción de No olvidamos Molotov, la van a usar en las cosas que pasen acá de, con tintes sociales políticos, por supuesto, y la de Babasónicos, como les digo, es más pegajosita, así que creo que son buenos, sencillos, bye bye de Babasónicos, Molotov con No Olvidamos, y creo que es buen momento para recordarles, que le den like a la transmisión, que le den ese manita arriba, que le den ese me gusta, si no se han suscrito, que se suscriban al canal, y si no le han picado a la campanita, que le piquen a la campanita, como no, para que vean, dicen, el imaginario de Babasónicos, todo tiene sentido, letras complejas y metafóricas que no cualquiera entiende, de acuerdo, Vanessa, completamente de acuerdo, dice, los Babas desde el discutible vienen con letras muy chidas, sí, a mí siempre me ha gustado la manera de componer día a día andárgelos.